La Palma y Gobera Verde Tierra la heredaria Verde y deporte y fe Bendita Tierra Canaria Buenas noches, estamos en las fiestas de mayo, como pueden ver casi 11.000 personas, 700 mesas en nuestro baile de magos, la gente muy contenta, disfrutando de gastronomía y de folclore canario. Gracias por ver el video